Los servicios financieros no son el único lugar donde la tecnología blockchain está siendo ocupada. En este video te cuento algunos de los más sorprendentes usos que se le están dando a esta tecnología, como la logística y los servicios gubernamentales. Mi nombre es Omar García y te invito a que te quedes a ver este video. La tecnología blockchain está comenzando a ser utilizada más allá de las criptomonedas y la industria bancaria. Si todavía no tienes claro qué es blockchain, puedes ir a ver este video donde te lo explico con detalle. Esta tecnología tiene beneficios como eliminar intermediarios, aumentar la transparencia y la confianza de todas las partes. A continuación, te presento 5 aplicaciones de la tecnología blockchain donde ya están aprovechando estos beneficios. Número 1. En el comercio de joyas. Las personas que participan en esta industria a veces están sujetas a fraude o robo. Hoy en día, el proceso de demostrar la procedencia, la propiedad y la autenticidad es costosa, engorrosa y poco confiable. En el caso de una piedra preciosa, por ejemplo, los detalles como el sitio de minería, los fabricantes de joyas, los propietarios anteriores y los historiales de precios son importantes para establecer el valor. IBM junto con un consorcio de compañías líderes de diamantes y joyas de todo el mundo, ha anunciado una colaboración única de blockchain que tiene por objetivo poner fin a problemas como la falsificación de documentos que dan autenticidad a las joyas. Esta iniciativa se llama Trust Chain y rastreará y autenticará diamantes, metales preciosos y joyas en todas las etapas de la cadena de suministro global, desde la minería hasta la fabricación y entrega al minorista. Actualmente tienen una prueba de desarrollo en el que se ha rastreado completamente el proceso de la cadena de suministro de 6 anillos de compromiso. En lugar de documentos escritos y firmas, los contratos inteligentes en la cadena de bloques se pueden ejecutar automáticamente a través del software. Después de firmar el contrato inteligente, se envía para almacenamiento permanente como un registro seguro. Y hay casos de matrimonios que utilizaron esta tecnología. El primero se realizó en el registro público de blockchain el 5 de octubre de 2014 en una conferencia privada de Bitcoin en Florida. De hecho, hay sitios en internet que ofrecen criptobodas, donde tu boda vivirá para siempre en la cadena de bloques. Tal vez tu amor no dure para siempre, pero blockchain sí. Del mismo modo, los contratos inteligentes tienen el potencial de hacer que la gestión de los principales eventos de la vida sea menos costosa y más segura. Por ejemplo, los testamentos electrónicos que utilizan contratos inteligentes podrían usarse para garantizar que los deseos de un ser querido se cumplan. Número 3. Para elecciones democráticas. Distintas startups han desarrollado plataformas utilizando tecnología blockchain para que las personas puedan votar. Dado que la tecnología blockchain está diseñada para recopilar y compartir de forma segura una base de datos inmutable de registros, a través de redes informáticas existen los fundamentos tecnológicos para apoyar la votación electrónica segura. La lógica que sigue en estas startups es, si la tecnología blockchain ya asegura miles de millones de dólares en todo el mundo, podría asegurar también nuestros votos. Pero el uso de esta tecnología para hacerse cargo de las elecciones democráticas ha generado una opinión dividida, ya que expertos en seguridad informática han expresado su opinión y coinciden en que blockchain aún no es segura o todavía no está lista para este tipo de servicio. Entre los principales puntos en contra para poder utilizar esta tecnología en las votaciones es el hecho de que todos los pasos en el proceso de una elección deberían poder ser sometidos al escrutinio público sin requerir conocimientos especiales, algo que parece imposible en este momento para la tecnología blockchain. Aunque ya se han hecho pruebas en algunas elecciones en Estados Unidos y Rusia, los resultados demostraron complicaciones en la tecnología y es que los expertos no tienen una manera de identificar todas las irregularidades posibles en la votación en línea. En cambio, la votación en papel está bien estudiada y se verifica y audita fácilmente. A medida que las sociedades democráticas de todo el mundo comienzan a adoptar tecnología para mejorar la eficiencia del proceso electoral, muchas personas descubren que ciertos tipos de tecnología pueden ser extremadamente vulnerables, lo que puede tener el potencial de influir injustamente en el resultado de las elecciones. Número 4. Para la creciente industria de la marihuana. En distintas partes del mundo, como el estado de California en Estados Unidos, la legalización de la marihuana para uso médico y recreativo es ya un hecho, y los innovadores han encontrado oportunidades de negocio para blockchain. Varias startups han decidido trabajar en la industria del cannabis y están probando el potencial de blockchain para hacer que los procesos de crecimiento, distribución y cumplimiento sean más eficientes. Hoy en día se pueden encontrar plataformas sociales habilitadas con tecnología blockchain que permiten a los usuarios interactuar con otros en la comunidad global de cannabis, navegar y revisar varios dispensarios y variedades de marihuana. Otras plataformas permiten registrar y rastrear las cepas de cannabis desde la semilla hasta el producto final, combinando la tecnología de cadena de bloques e internet de las cosas, proporcionando así seguridad y confianza sobre la calidad del cannabis. Número 5. Para la prevención de delitos. Una startup de seguridad basada en reconocimiento facial y blockchain está buscando habilitar la prevención del delito en tiempo real en el futuro cercano. Blockchain tiene el potencial de hacer que esta solución sea asequible para todos, ya que una red de mineros generaría potencia informática para los cálculos de reconocimiento, lo que lo haría mucho más barato que la capacidad de contratación de servicios en la nube caros y monopolizados. A diferencia de las tecnologías de vigilancia actuales, que normalmente se utilizan después de los hechos para resolver crímenes, esta propuesta tiene como objetivo activar automáticamente las alarmas y contactar a los servicios de emergencia en el momento en que ocurren los crímenes. La prevención del delito que se basa en el reconocimiento facial es una tecnología que está provocando opiniones encontradas. Por un lado, los defensores promocionan el poderoso potencial al aplicar la ley con el reconocimiento facial, mientras que los defensores de la privacidad denuncian lo que consideran una inaceptable falta de transparencia y responsabilidad de las organizaciones gubernamentales y privadas que utilizan la tecnología. Estas son tan solo algunas de las primeras aplicaciones de blockchain que están demostrando el potencial que tiene esta tecnología para convertirse en una fuerza que cambiará varias industrias y creará algunas otras en los próximos años. Mi nombre es Omar García y te invito a que compartas este video si te pareció interesante.